Amigos que tal, como estamos, espero que estén todos muy bien, bienvenidos al canal, un video nuevo En el video de hoy les voy a mostrar simplemente lo que voy a comer durante el día de hoy que como muchos saben, me estoy haciendo el ayuno intermitente y muchos me han preguntado pues como como así que que es mejor que grabarlo y ensañárselo son las 7 de la mañana, todavía se puede ver un poquito oscuro y lo primero que hago es, me levanto, me lavo los dientes y tomo agua ¿Cuántas? Pues entre medio litro y un litro, me voy tomando despacito hasta que me quede, me note ya yo hidratado y luego me ducho, igual voy a hacer un poco de ejercicio de abdominales con las ruedas abdominales, se ve ahí para entrar un poquito en calor antes de ducharme con agua fría que así la soporto mucho mejor y nada, eso es lo primero que hago, levantarme, agua y ducharme y me voy para clase, como les digo son las 7, me voy para clase que empiezo a las 8 y media voy a clase y ya luego cuando salgan las 2 pues seguramente mire como iré a entreno pues mire por la playa, nadaré un poco allí y cogeré un poquito de sol para la vitamina D y ya me vendré luego para casa, sobre las 4 vendré llegando y haré mi primera comida y se la mostraré, así que nada, hasta ahora ya han pasado pues 19 horas de ayuno llevo y bueno mi primera comida de hoy va a ser esto, las mangas, son 3, no sé si me comeré las 3 o 2, en principio me voy a comer las 3, en la primera comida son las 4 de la tarde y como digo han pasado 19 horas de ayuno y esta va a ser la primera comida que voy a hacer, las 4 de la tarde, las mangas y media hora después, en lo que tardo en prepararlo, pues la segunda comida va a ser, bueno la segunda comida no, la primera comida, la parte 2, está la parte 1, está la parte 2 va a ser avena con higos que tengo aquí y los dádiles que tengo en remojo voy a usar 150 gramos de avena, lo pongo a cocinar con esta agua y ya luego le echo los dádiles y los higos y un poquito de canela ya, cuando lo haga ya se las muestro ya tengo aquí la parte 2 de la comida 1 preparada, esto que se ve aquí un poco así tan feo, pero que está delicioso, es la comida 1 parte 2 los 150 de la motavena, con los dádiles y los higos y la canela, y la verdad que está buenísimo y nada, me como esto y ya nos vemos más tarde para enseñarle la comida 2 comida 2 hay 300 gramos de judías en seco una papa y breco y ensalada que es simplemente 2 salones ralladas y una leyuga, son las 8 y media y esta ya es la última comida del día de las 2 comidas que he hecho y ya nada, ahora no se vuelve a comer hasta mañana pues supongo que sobre las 4 o 5 para pasar 18, 19 horas de ayuno y nada, bueno, esto de aquí es dos tostadas para mi hermano con, que es eso, mostaza? si, con mostaza, que dice que está bueno, no se pero, mostaza buena si, mostaza ecología que no tiene nada raro y nada, esto ya es todo por hoy, ya igual hago mañana otro vídeo con la comida de mañana que siempre no como lo mismo voy alternando según el tiempo que tenga, si voy a entrenar o no y según lo que debía el cuerpo, ahora no tengo mucha hambre, pero como tengo que completar las calorías y los macronutrientes, pues no toca otra que meterse esto así que nada, un abrazo a todos, si te gustó el vídeo ya sabes, agradezco el like y si no te has suscrito al canal y te gusta, pues te puedes suscribir nos vemos